¿Qué es la movilidad costal y la movilidad torácica? ¿Qué es la movilidad costal y la movilidad costal? Por ejemplo, todo lo que sea levantar el brazo para arriba, ya sea de una forma recta así, o desde aquí poder empujar hacia arriba, siempre y cuando la escápula vaya hacia abajo, deje espacio a húmero, la escápula vaya yendo para abajo para que húmero pueda seguir yendo para arriba. Es decir, que el hombro se ancle abajo, que no acompañe el movimiento del hombro. Si el hombro termina al lado de la oreja, lo estamos haciendo mal, el hombro debería estar aquí abajo cuando el brazo está arriba. Si lo queremos fácil, nos podemos tumbar en el suelo y empujar una pared hacia atrás y si lo queremos más difícil, podemos coger peso e ir aquí hacia arriba. Es decir, que tumbados en el suelo, este mismo ejercicio que hago yo ahora, lo podemos hacer pero empujando ya, haciendo fuerza, siempre controlando el movimiento de los hombros. Perfecto. Vale, pues entonces, un concepto. La fuerza ayuda a mejorar la capacidad pulmonar. Importante. Vamos a hablar de las consecuencias de la mala absorción de los nutrientes que normalmente tienen las personas con fibrosis quística. Degenera en una pérdida de masa muscular y masa ósea. ¿Cómo lo trabajas? Pues vamos a trabajar de dos formas diferentes, la masa muscular o la masa ósea. La masa muscular siempre va a responder a unos estímulos de fuerza hipertrofia que serán trabajar la fuerza, ya sean sentadillas, peso muerto, dominadas, remos, empujes, a un 65-80% de la fuerza máxima, de la RM. Esto va a hacer que el músculo se estimule y quiera crecer. Vamos a crear masa muscular. Pero en cambio la masa ósea se estimula de una forma muy diferente. Se estimula mediante impactos, vibraciones o fuerza máxima, que será trabajar los mismos ejercicios que hemos dicho antes, pero con un umbral de intensidad mucho más elevado, superando siempre el 80-85% de la intensidad. Eso traducido en números significa que si podemos hacer X sentadillas con el 60-80% de nuestra fuerza máxima, el aplicar fuerza máxima significará hacer 4-5 repeticiones como mucho y ya no poder más. Ya decir, no puedo más. Ahí es cuando hemos trabajado bien la hipertrofia. Aquí cuando hacemos 4, 3, 4, 5 como muchas repeticiones, estimulamos muy bien la masa ósea, porque el músculo tira mucho de los huesos y los huesos se tienen que poner fuertes. Y eso mejora una posible osteoporosis, previene más que mejora. Eso va a prevenir la osteopenia y la osteoporosis posterior, sí. Perfecto. A nivel de suelo pélvico, sobre todo en mujeres, ¿cómo lo trabajas? Mira, nosotros sobre todo lo que hacemos también es intentar prevenirlo dentro del trabajo de fuerza. Una mala respiración dentro del trabajo de fuerza puede provocar más problemas de los que ya tienen en suelo pélvico. Por lo tanto, lo más importante será, uno, crear conciencia del suelo pélvico, que ya nuestras fisioterapeutas están muy concienciadas de ello, y aquí durante el entrenamiento de fuerza, sobre todo, coordinar la respiración con el ejercicio. Lo vamos a explicar muy rápido. Si cuando queremos hacer un esfuerzo todo el abdomen se contrae, nos imaginamos que esta zona de aquí es una caja, si todo el abdomen se contrae y cogemos aire, es decir, el diafragma baja, estamos metiendo presión por todos los lados, adelante, atrás y arriba. Por lo tanto, solo habrá una fuga, una zona de fuga que sea suelo pélvico. Por lo tanto, ya que vamos a ejercer fuerza en toda la parte del tronco, vamos a hacer que esta presión esté, porque tiene que estar, pero intentamos que este esfuerzo esté cuando el diafragma vaya subiendo, es decir, cuando estemos sacando aire. Por lo tanto, la zona de suelo pélvico va a tener que soportar menos presión, porque el diafragma estará alto en este caso. Correcto, esto es importante. Y siempre, durante los ejercicios, hay que controlar la saturación de oxígeno en sangre, a ser posible con pulsioxímetro, ¿verdad? Sí. Y las personas que padecen diabetes, asociada a la fibrosis quística, medir el azúcar. Importante que siempre se controlen estos dos parámetros, porque pueden evitar futuros problemas. Exacto, nunca vamos a entrenar por debajo de 91% de saturación, y tampoco vamos a entrenar nunca por debajo de 75% de azúcar. Perfecto, Joan, creo que han quedado claritos estos puntos. Otro día seguiremos ampliando esta información. Muchas gracias, espero que os haya gustado, y que apliquéis este tipo de ejercicios, sobre todo controlando muy bien el movimiento de las escápulas, que los hombres estén anclados, y este tipo de consejos que nos ha dado Joan. Joan, muchas gracias. A ti, Carlos. Nos vemos en otra cápsula. Gracias. 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 Gracias.